Nos vamos para Santiago a las 11 de la mañana, mañana yo voy. Eso es correcto, ahí está Shermín, ¡ay lo golpearon! No, pero así no. Así no, así no, así no. Antes de saltar al terreno de juego, aplícate un tol gel para prevenir dolores musculares. Úsalo antes y después de cualquier actividad deportiva. On tol, enfría, calienta y alivia. Baterías LTH de 6 voltios para inversores. Es energía duradera y confiable. Un pelotazo en la pierna, que ahora por la expresión de Mercedes se ve que está bastante lastimada. JetBlue ofrece vuelos directos desde Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, La Romana y Puerto Plata. Adquiere tu vuelo ahora visitando las boleterías de JetBlue en Santiago y Santo Domingo o llamando al 809.